Ahorita vamos para San Francisco. ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! Este es el puente de San Francisco. Miren qué bonito. En la noche este puente es bien lindo. Este es el vuelo titano formado de San Francisco, California. Como pueden ver, bello, bello, bello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo tenemos que comer a Milindo, Perú. Miren, esa es la dirección para cuando os gusten. Venís, esa es la dirección. Y aquí se llama Quisir Milindo, Perú. Deliciosa la comida. Esta es la entrada que le dan a este pancito y esta salsita. Esta salsita, bien rica. Y hasta la canción está saliendo de que mi apóstol me dedicó hace 28 años. Miren, yo le quito todo esto al pan para comérmelo. Y, bien rico con esta salsita que les dije. Miren. Y, bien rico con esta salsita. Miren, qué delicia. Esto, qué plato más rico. Y, bien rico con esta salsita. Y, bien rico con esta salsita. Y, bien rico con esta salsita. Miren, qué bonita la ciudad de San Francisco. Miren. Miren, 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 miren. Ahorita vamos. Miren, qué bello, 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 bello. todo ese lugar vienen ya los túneles ya del Golden Gate miren que bonito hermoso lugar Viene otra Viene la otra vas Miren que el nuestro lugar es muchísimo Viene otra vas 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 es lo único pero les quería traer este video bien hermoso para ustedes un gran frío pero frío 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 así que espero que les haya gustado este paseo que tuvimos miren que nublado 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 está aquí en San Francisco toda esa neblina lo juro que se ve ya se va a aclarar un poquito miren que hermosa boca y 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 así que gracias por ver mi vídeo chao chao besos